¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Santuano, un saludo con mucho gusto. Transmitiendo desde Solo Negocios para Solo Negocios Radio, www.solonegocios.mx Y por supuesto, en Internet, tanto en el Facebook Live de nuestras noticias Radio Mexicana, así como también estamos transmitiendo a través de las diversas redes de Solo Negocios, Solo Negocios en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, entre otras redes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos información relativa al tema de indicadores macroeconómicos y financieros en este entorno COVID, al igual que estaremos platicando sobre algunos temas políticos, de radar jurisdiccional y radar legislativo de ANADE. Y bueno, pues vamos a empezar y le comparto la pantalla, que me deja esta cosa, mostrándole lo que es los indicadores emitidos desde el lunes pasado, perdón, desde el día de ayer martes, que incluye el tema del YEM de IMEF, el indicador IMEF, varios indicadores de inicio de mes de INEGI, y algunos relativos a semanas previas en Estados Unidos, como solicitudes de desempleo, entre otros. También vamos a comentar sobre algunos aspectos de la Reserva Federal. Y bueno, pues empezamos. En pantalla ya tiene el indicador IMEF, para quienes nos siguen en redes sociales con video. Y bueno, pues tenemos a datos de agosto de 2020, en donde persiste la fraternidad de la economía. El indicador IMEF manufacturero disminuyó en agosto 2.8 puntos para llegar a 45 unidades. Este indicador permanece en zona de contracción, esto es, abajo del umbral de 50 puntos, por 16 meses consecutivos. 16 meses consecutivos abajo del umbral de 50 unidades. Seria tendencia ciclo, que es un cálculo con varios meses para eliminar errores de estacionalidad, o ajustes necesarios de estacionalidad, sube 0.6 unidades para llegar a 44.4 puntos y llegar a zona de contracción por 15 meses consecutivos. O sea, el ajuste sirve para ponerlo en 15 y no 16 meses. El indicador ajustado, cuando se toma en cuenta tamaño de empresa, cae 1.8 unidades para llegar a 50.7 puntos, y sostener dos meses consecutivos en zona de expansión, que recordamos el mes pasado, fue cuando logramos superar el tema hacia zona de expansión. El tema, cuando se ajusta el tamaño de empresa, es que, por ejemplo, podemos tener a una empresa como, ¿qué le gusta a Cemex? contestando esta encuesta con las cinco preguntas base y las tres extraordinarias que hacen. Y son los negocios, que es una empresa pequeñita, y obviamente, pues, los impactos que cada una pudo haber recibido son sumamente diferentes. Entonces, cuando se hace el ajuste, pues, se trata de eliminar esas diferencias y lograr un indicador que exprese sin esas posiciones erráticas dentro de la muestra que se tiene, ¿no? Este es el indicador no manufacturero. Ahí no cabría propiamente solo el ajuste, porque no manufacturamos nada, somos de servicios, más bien traemos acá el segundo no manufacturero. Más bien me referiría a una fábrica pequeña, ¿no? El indicador no manufacturero tiene a gusto una baja de un punto para cerrar en 46 puntos unidades, llegar a zona de contracción por siete meses consecutivos. La parte de comercio y servicios, realmente, solo se ha visto afectada de manera relevante hacia zona de contracción en la pandemia. La manufacturera se ha visto afectada desde hace 16 meses, ¿no? Que es lo que estamos destacando en el indicador previo. Bien, la tendencia ciclo, esto es el promedio de tres meses, sube punto nueve unidades hacia 45 puntos y tiene 16 meses seguidos a la baja. Entonces, aquí corrijo mi punto. En el indicador en bruto tenemos siete meses. Pero, porque unos meses previos, sobre todo al cierre de 2019 y al principio de este 2020, tuvimos quizá buenos momentos. Pero ya cuando se hace la tendencia ciclo, sucede que tenemos también los mismos 16 meses en detenimiento. Entonces, en global, podemos hablar de una economía sumamente práctica. La parte de ajustada por tamaño de empresa sube 1.4 unidades hacia 47.4 y tiene zona de contracción nueve meses consecutivos. Aquí también, aquí si podemos utilizar un negocio o un restaurante que usted elija y a grandes mayoristas, por ejemplo, que le gusta Costco o las tiendas de la central de abastos, cosas de ese tipo, pues que en su caso, de nuevo, el impacto que reciben unas no necesariamente lo reciben otras. al incluir en el sector no manufacturero, servicios y comercio, por ejemplo, podemos ver la afectación de un restaurante que tuvo que cerrar o en un comercio, una miscelánea, por ejemplo, en alguna placita comercial de la localidad, que tuvo que cerrar y luego compararlo con la gran mayorista. Y entonces, obviamente, hay distensiones. La gran mayorista no hacer operaciones acotó su mercado en función a las necesidades de tener un punto de acceso y permitirle entrar a un solo miembro de la familia a la tienda y cosas de ese tipo, pero estuvo abierta. La otra estuvo cerrada, ¿no? Entonces, a saber de que la cuarentena tuvo afectaciones más hacia la escala de pequeñas empresas, obviamente, el ajuste por tamaño de la empresa es fundamental, pero de cualquier forma, nos habla de que la pandemia ha afectado de manera relevante en énfasis marcado la parte no manufacturera de esa economía. Las cifras de ambos indicadores en agosto muestran correcciones respecto a la encuesta de julio, pero se mantiene la idea de que la recuperación mexicana existe luego de la severa contracción del segundo trimestre de 2020. Sin embargo, se percibe frágil e incierta. O sea, no está apuntalándose con solidez la recuperación. Está sumamente frágil e incierta esta recuperación. Por tamaño de empresas, se sugiere que el sector manufacturero, las empresas de mayor tamaño se encuentran ya en expansión y las de menor tamaño siguen en contracción. Entonces, volvemos a ver, por ejemplo, aquí en Juárez, a las empresas de automatización, a las empresas de metales, de tratamientos metálicos, cómo, aunque hay trabajo, está acotado realmente. En cambio, las empresas grandes pudieran estar teniendo ciertas órdenes de compra rezagadas durante la cuarentena y que empiezan a activarse algunas otras nuevas, sobre todo con la reactivación de la economía estadounidense que viene un poco más sólido. El sector servicio, tanto empresas grandes como pequeñas, siguen en zona de contracción. Las primeras, las mayoristas que les decía, con un ligero desempeño más positivo que las pequeñas. Y bueno, aquí tenemos el gráfico en pantalla, en donde con tendencia a ciclo, para no tener las aberraciones estacionales, podemos destacar el indicador rojo como el índice no manufacturero o servicios y comercio y el indicador azul como el índice manufacturero. Ambos cayendo desde finales de 2018, es más, no es cierto, desde principios de 2018, mediados de 2018 y luego apuntalando ligeramente hacia principios de 2019, volviendo a caer desde mediados de 2019, estancándose hacia finales de 2019 y ya aquí una caída libre de manera abrupta en 2020 para un escenario de recuperación a mediados de este año, julio en particular, junio quizá y luego veamos esta pendiente positiva, pero no apuntalada que incluso si comparamos aquí muy ligeramente de manera gráfica este escenario, déjenme ver si puedo poner anotaciones aquí que me permita, bueno, spotlight vamos a poner este apuntalamiento, esta pendiente que se genera aquí y luego rojo, ¿no? ¿Qué me pasa? Déjenme borro esto que puse aquí, este apuntalamiento que estamos viendo lo veríamos en un escenario, no, pues quizá no me está dejando este monero, pero bueno, este apuntalamiento que le digo básicamente va en el contexto de una pendiente particular que estoy marcando ahí en verde y si vemos es ligeramente más notoria pero en más largo plazo, por lo tanto no es comparable de manera directa, la de 2009 como un ejemplo, no así propiamente esta de 2017, entonces, ¿a qué voy? A que esto viene lento y con incertidumbre y veremos si esto sigue creciendo o se sigue estancando, el asunto es que no es nada más llegar a tocar piso y punto, sino que la pendiente de la recuperación se sostenga en el tiempo con un apuntalamiento lo más vertical posible de manera que permita considerar que realmente se está nutriendo la economía de una recuperación rápida y que se logre esa perspectiva de una forma de UV, una caída bruta y una elevación sostenida. si se logra, excelente, pero los datos no están dando para ello. Bueno, este es el IMED, nada más, este, ¿cómo le quito esto ahora? Borrar. Este es el indicador de IMED y ahora nos vamos a ir rápidamente a la tabla el zoom que cambia sus procedimientos. En el sector manufacturado por componentes, ¿dónde están los mejores escenarios? En ajuste por empresa, por ejemplo, pero, y en inventarios que se sostienen un poco altos, que tiene a cierta lógica, pero, bueno, ya van pasando tres meses desde la reapertura, ¿no? Que es parcial en cierta medida. Pero todos los demás subindicadores obviamente están en componentes negativos, ¿no? Julio 2020 y este es ya agosto 2020, pero componentes negativos incluso cayendo mes a mes. Y luego, si nos vamos a la tabla del no manufacturero, pues, también tenemos un escenario negativo para varios de ellos. Agosto, vaya, este, agosto y julio en comparación va, no me dejan ponerlo, agosto y julio y luego vemos que alza en dos, pero ninguna supera 50 puntos más que entrega de productos, pero que cae de cualquier forma. Esta subió, punto nueve, tendencia ciclo, ajustado por empresa 1.4 y todas las demás a la baja. Nuevos pedidos, producción, empleo. Las pavas no están realmente en un escenario que podamos concebir como de expansión, pensemos, ¿no? Ahora nos vamos a Inegi y nos vamos con el indicador de expectativas empresariales. Este indicador para el mes de agosto 2020 nos arroja los siguientes resultados, que es como una, es la encuesta mensual de opinión empresarial, se divien tres, ¿no? Esta de expectativas empresariales, el de, el PMI, que es similar al GEM, que ahorita lo vamos a ver, y el tercero de indicador de expectativas, ¿no? Y entonces, en el de opinión, en el de, perdón, expectativas empresariales, es las preguntas hacia adentro de la empresa, ¿cómo está la empresa? ¿no? Y bueno, en el sector manufacturero tenemos producción que llega a 51 puntos unidades con una baja de 0.6 unidades y una baja de 2.4 respecto al año anterior. Está en época de expansión, pero de cualquier forma está en una posición positiva. De ahí, nos vemos al desglose, y tenemos erráticos, algunos positivos, bueno, arriba de expansión y abajo y otros abajo, pero, en buena medida, en el global va hacia la baja. Rápidamente, me voy a sector construcción, valor de construcción como contratista principal, también en umbral positivo, pero con tendencia bajista, y luego, para subcontratistas, umbral negativo, tendencia bajista, y luego, total de contratos, escenario negativo, positivo en el mes, pero negativo en el año, y finalmente personal, escenario negativo, para escenario de contracción, mes previo cero, y, este, un año atrás bajó, ¿no? Y luego, comercio finalmente, ventas netas, están en escenario de expansión, todos menos personal, pero todos con tendencia negativa. Ese es el contexto de opinión empresarial, en razón, de cómo ven hacia dentro sus empresas, cómo está resultando el mes reciente, que fue agosto, reportado este pasado primero de septiembre. Voy a corte en la radio, seguimos aquí, en solo negocio en radio, en redes sociales, no se vayan, sigan solo negocios. Y, ahí ya estamos en corte, se me hace. Bueno, este, entonces, como vemos, los indicadores, mostrando, pues, un sesgo de sí, ligera recuperación, ¿no? Sobre todo, cuando vemos datos positivos, o más que positivos, arriba de umbral de expansión, 54.4 para comercio, 56 para construcción, y manufacturera 51.1. Pero el problema son las tendencias, las tendencias son a la baja. Y estas tendencias están arrojando un escenario en donde podíamos presumir que las cosas no se están recuperando, al menos, al ritmo necesario. Y, este, bueno, voy a ir cerrando estos archivos para que no se me vaya en la millón. Y luego, aquí las tablas, ¿no? Este, pero bueno, eh, la perspectiva de cómo van hacia la empresa los empresarios está muy débil. Ese es el punto concreto de esta tabla de indicadores empresariales, expectativas empresariales, perdón. Luego vemos, la tabla de indicador de, este, confianza empresarial. Dije expectativas ahorita, es confianza empresarial. ¿Cómo confiamos en la economía hacia adelante? Y, déjame que regrese a corte para, para no omitirlo. Pero, pues, vea usted, ¿no? O sea, está caída, ¿no? La confianza. Y este es el sector manufacturero, también está comercio y servicios. Y luego, obviamente hay que tomar en cuenta que esos son datos nacionales. Porque aquí, me podría decir, oye, mi fábrica aquí en Ciudad Juárez es de metalmecánica o de automatización. Está bien, o sea, sí, no tengo un crecimiento expansivo, pero estoy bien, aguanta. Ok, digo, sobre todo en comparación de lo que decía del YEM sobre tamaño de empresa manufacturera. Este es un indicador nacional, el YEM también. Por desgracia, aunque Erika Don Juan de AEM intentó en 2005 hacer una especie de YEM, un IPM, se llaman, de manera estandarizada a nivel global. Entonces, nadie los peló. Lo hacíamos por medio Coparmex, se promovió y casi nadie contestó. Y estos indicadores requieren una serie de contestaciones recurrentes que le afiancen la validez estadística. Por ejemplo, el YEM de IMED se construyó en 2005 y yo me acuerdo que me regañó a Jonathan Heath porque alguna vez lo llegué a difundir y me dijo, todavía no es difundible por medios de comunicación porque él lo hizo a Jonathan Heath. Y entonces, en 2010, pues ya lo entrevisté. Le dije, ok, ahora sí ya no me regañes, vamos a difundirlo. Se tuvieron que pasar cinco años para darle validez estadística. Entonces, ahorita empezamos un YEM aquí, un IPM, adelante, vamos a hacerlo, pero no es el indicador rápido. Estamos regresando al YEM 1300 amplitud modulada y bueno, pues entonces nos quedamos con la encuesta mensual de opinión empresarial y en particular en el indicador de confianza empresarial. Para el sector manufacturero cae .4 unidades en agosto respecto a un mes atrás y en construcción baja .7 y en comercio baja .3. Y aquí los gráficos. Amplio pantalla para que usted pueda detallar, bueno, no tanto, detallar el gráfico. Tenemos medición desde 2015 en este gráfico, tendencia ciclo es rojo que sería el ideal para ver porque el azul, aunque está desestacionalizada la serie, pues sí hay días que está cerrada la operación, no sé, domingos, días y navidades, ¿no? Entonces, tendencia serie con perspectiva negativa, ¿no? Para manufactura. Luego nos vamos a componentes, es el momento adecuado, acordémonos de que aquí el umbral también es 50 puntos, veamos dónde está, en 38.1, caída de 11.3 anual y caída de 0.4 mensual, o sea, la oposición de la confianza del sector empresarial y manufacturero en la economía mexicana, malo. ¿Momento adecuado para invertir? 21 unidades, nadie quiere salir a invertir, y ojo, en términos al menos de teoría económica, bien pudiéramos decir, con un resumen de todas las teorías económicas, que una recesión es un momento para invertir, las cosas están baratas, pero no está siendo el momento para invertir según la manufactura mexicana, o más bien nacional, o sea, la que ocurre en toda la nación. Oye, la maquina sí está invirtiendo, la inversión extranjera directa, uno, lo está haciendo en reinversiones, y dos, sí lo está haciendo, pero lo cierto es que lo está haciendo las limitaciones que también su mercado objetivo tiene, que es Estados Unidos, que también está en recesión. Situación económica presente del país, a la baja, y luego en 29.5, la del futuro del país sí tiene una perspectiva más positiva, más cercana a los 50 puntos del umbral, pero, pues, también con tendencia bajista en el mes y en el año, ¿no? Situación económica de la empresa actualmente, no tan golpeado como el momento para invertir, pero sí golpeado, y obviamente tendencia negativa, y hacia el futuro hay optimismo individual, comparado con, pero de cualquier forma la baja, comparado con el del país, que no es tan bueno, ¿no? Esto es manufactura, nos vamos a comercio y componentes, 41.5, el resultado, también un lugar 50 puntos, tendencia bajista, mes a mes y año a año, momento para invertir, 16.1, el comercio ni siquiera quiere abrir sus tiendas, o crecerlas, es una locura, pero es una realidad, digo, la gente va a seguir comiendo y consumiendo cosas, sin embargo, no hay el ánimo para invertir más. 25.6, la situación económica del país actualmente, digo, veamos en manufactura, lo vean, 29.5, todavía lo ven peor los comerciantes, futuro, lo ven más optimista, lo tenemos en 55 en manufactura, lo tenemos en 59 para comercio, 41, situación económica presente de la empresa, también un poco más sólida que manufactura, pero mucho más optimista para el futuro, o sea, dicen, ahorita estamos con una perspectiva de no inversión y mala para el país y para la empresa, pero hacia adelante nos desquitamos cuando saquemos esta posición recesiva. Construcción y componentes, también, obviamente, 50, 10 puntos abajo del umbral, prácticamente, 41, perspectiva negativa, momento para invertir también por los suelos, digo, si te dan una obra, pues con lo que tienes, no vas a comprar maquinaria de equipo nuevo, eso es fácil de la lectura, situación del país, también, 28, hay medio cerquita de manufactura, igual futuro del país, 55 cerquita de manufactura, la empresa hoy, estable más o menos conforme a manufactura y en su caso, futuro de la empresa, 71, 2, también optimista por encima de manufactura, pero un poquito abajo de comercio y servicios, pero todos los indicadores o componentes, mes a mes y año a año, negativo, no hay confianza en el sector empresarial, señores, si me pueden decir una misa entera, no la hay, este, vámonos al IPM ahora, este IPM, yo lo he criticado, de por qué cuando YEM es lanzado por IMED, y Jonathan Hill lo acerca a Inegi, Inegi dice, oye, pues te lo valido, me gusta, y lo hace también con Banco de México, después, Inegi saca el suyo, o sea, ¿para qué? y luego Inegi propiamente dice, ah, este está usándose las variables y la metodología del ISM estadounidense, y dices, ok, gracias, ¿qué significa eso? Que debe hacerse por una institución privada, porque tú ya los indicadores recurrentes, y en la privada podrían medir la movilidad de la temperatura mensual, ¿no? Bueno, lo hace IMED, pero al tiempo lo hace Inegi, y de cualquier forma no está mal hecho, aunque tiene indicadores resultantes diferentes, por tendencia pudiera entenderse más o menos similar, porque se hizo una prueba, al menos me tocó leer un artículo de una revisión auditada de IMED, en donde utilizan SICA, que ahorita comento, IPM de Inegi y el GEM de IMED, para cruzar contra los movimientos reales del PIB trimestral, y entonces destaca que las tendencias que indican estos tres indicadores, IPM, SICA y este GEM de IMED, perdón, tienen mucha validez estadística, o sea, para cuando señalan vaca para abajo, hay una recesión, va para arriba, hay una expansión, y también no solo el escenario de los pisos y los picos, sino también el escenario de la pendiente aproximada de la movilidad o de la recuperación, ¿no? Entonces, pues ahorita la mención que le hago de GEM de IMED, pues es que está delicado el escenario. Bueno, ¿qué dice el IPM? Subió .34 unidades y supera el umbral de 50 puntos y por lo tanto, después de seis meses consecutivos a la baja, llega a los 50 puntos. IMED flotaría de 16 meses a la baja, pero eso no quiere decir que IMED esté sobre señalando puntos negativos 10 meses más o IMED está ocultando 10 meses de negatividad. el escenario es que llega a diferentes empresas o diferente mezcla y en mucho más bien de la tendencia, ¿no? Bueno, aquí el gráfico. El gráfico también es una caída bruta en la economía y también si vemos, también amplio aquí un poquito, este, la movilidad igual desde, la movilidad es de, vea usted, 2017 viene tendencia a la baja, sube la economía en 2018 y luego tendencia a la baja, tendencia a la baja, se recupera a principios de 2019 y luego otra vez tendencia a la baja. O sea, es lo mismo que con IMED y luego ya obviamente la caída bruta de cuarentena, de pandemia y luego la elevación y por eso tendencia a ciclo pues tiene una especie de contexto menos caído, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hablamos de que hay una recuperación pero con mucha debilidad y tan debilidad es que tendencia el ciclo sigue abajo del umbral de 50 puntos. Aquí está el punto concreto. Bueno, eso fue IPM para contextualizar completo este MOE, ¿no? Encuesta mensual de opinión empresarial. Y luego ahora me voy, me voy, ahora me voy, no tengo un nivel local. Este ya está. Ah, me falta acá uno. Coches. Ah, no, SICs. SICA, le decía SIC. Es que antes se llamaba SICA y ahora es SIC. En fin. Sistema de indicador cíclico que con base metodología de la OVRE hace INEGI y nos dice dos meses con rezago cómo cae la economía y luego en el adelantado al mes siguiente de esa caída cómo reaccionar a la economía, ¿no? Bueno, el coincidente llega a 93.3 unidades con una variación de 3.25 puntos positivos respecto, esto es junio respecto a mayo. Entonces, quiere decir que seguimos, aquí el umbral son 100 puntos, seguimos abajo del umbral, pero ya con una recuperación. Y es junio cuando recuperamos operaciones muchas empresas, ¿no? El adelantado, o sea, la visión de junio para julio está debajo de tendencia de plazo para llegar a 99.4 puntos, pero también con una alza de 0.12 unidades respecto a junio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la expectativa en junio es que la economía brincaría en julio. Así que, bueno, viendo YEM, viendo IPM, sí pasó. Ahora, este es un buen indicador de pura tendencia más que de datos específicos, pero que podemos destacar la recesión de 1983, la de 1986, el famoso error de diciembre del 94, que en realidad ocurre la recesión piso en el 95 de agosto particularmente, la de 2003, que aquí afuera nos golpeó durísimo perdiendo 100.000 de 300.000 empleos formales, la de 2009, que nos ocurre con la crisis financiera global, ya llegan las paletas, y ahora os traemos este escenario, por qué no se me pondrá esa bolita para acá, pero bueno, este escenario caído, que aquí no se nota bien, entonces nos vamos al acercamiento de meses. Y el acercamiento de meses podemos ver desde 2014 cómo venía la economía creciendo muy lentamente, creo que un excandidato a la presidencia dijo que era muy mediocre, no me acuerdo cómo se llama, no se crea, pero ya, ya es marca registrada, ya no puedo decir su nombre, ¿no? Y luego llega un pico en junio de 2018 para luego también lentamente ir cayendo, empezar a acelerar su caída en 2019, sobre todo en el segundo semestre, y de repente, catapum, la pandemia, la cuarentena pandémica. Y entonces, aquí está la recuperación, ¿no? Con tendencia a ciclo, en rojo, perdón, en julio, este, pero sí es tendencia a ciclo. Entonces, el asunto aquí es que vemos un escenario de recuperación, pero para nada acercándose a la necesidad de recuperación que es en 100 puntos, ¿no? Y luego nos vamos al gráfico de adelantado, donde también vemos con más acotamiento expectativa del mes inmediato ulterior al posterior, y también nuestras recesiones históricas, 82-86, 95, 2003, 2009, y aquí también no me dejan la bolita ponerse, no te dirá por qué, pero nos vamos al acercamiento. Y aquí vemos 2014, como veíamos una expectativa de caída recurrente, o sea, sí teníamos un escenario de expansión relativamente lenta durante 2014-2018, pero la expectativa era que cayera. Y luego, por otro lado, tenemos un escenario de expansión y recuperación durante 2017, pero la realidad es que se mantuvo muy estable el crecimiento, luego expectativas de crecimiento, caídas de expectativa, y luego ya toda una caída bruta para lo que es la zona. Ya, olvídese nada más la parte pandémica, o sea, esto está desde diciembre esta caída, empieza a recuperarse ligeramente, junio en particular. Entonces, pues esperemos que se sostenga. Voy a corte en el 1300 de AME, regresamos en segundos de aquí a Sol Negocio Radio. Y bueno, pues ahí están SIC, y de nuevo SIC, IPM, Inegi, y YEMI MEF, según las evaluaciones que he leído en revistas arbitradas, se sostienen. Son válidos. Ahorita que regresemos, vamos a hablar de vehículos ligeros. Vamos a hablar de, ah, este está buenísimo, trimestrales, que es la primera vez que aquí Inegi va a presentar cuentas sectoriales e institucionales. Yo creo que se me va a ir todo el corte y a ver qué acabamos de cubrir de los otros compromisos. Facebook está larguísimo, voy a tratar de una zona, Dallas, por ser nuestro vecino, de Federal Reserve. Por supuesto, Border Barometer, BorderPlex Business Barometer, que aquí ya se va, pues, pero es muy raro, ¿quién sabe qué le hice? A ver si, ¿quién sabe qué le hice? Ahorita lo recupero. Este, y luego, sí quiero comentar, son historias de desempeño estadounidense, ¿no? porque sí es, este, uff, fundamental comprender cómo va la economía estadounidense para cruzar entonces nuestros datos nacionales con nuestros datos, este, estatales, ¿no? Perdón, regionales o de nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues al final del día porque tenemos un contexto de pues, confusión, ¿no? En donde vamos a la economía mexicana sucumbir de manera enorme y de repente me dicen Juárez que hay movimiento y la gente empieza a tener mejor expectativa que en otra hora y este, y bueno, ¿por qué es eso? Bueno, pues en mucho porque nuestra economía tiene otro seguimiento, ¿no? Ahí estoy entrando al aire en 1300 de amplitud modulada y seguimos aquí en redes sociales Solo Negocio Radio. Y bueno, pues nos vamos al último reporte, al penúltimo reporte de Inegi, el avance mensual de Registro Administrativo de Industria Automotriz de Vehículos Ligeros que no se dice cuántos coches se vendieron en México en este, agosto. Nuevos, obviamente, ¿no? Vehículos ligeros. 77,092 vehículos. Un año atrás, 108,000. Un año atrás, 119,000. Un año atrás, 2017, 125,000. Un año atrás, 134,000 y de ahí pues empezó la caída, ¿no? Porque para atrás ya eran más bajos y obviamente indica que se fue aumentando. ¿Qué implicaría esta caída? Y esto es este mes de agosto, nada más, pero vemos globales es la misma, o sea, 2016 fue el pico y luego caídas. Y si nos vamos a SICA adelantado, al SICA adelantado que ahorita les reporté antes del corte, en el adelantado la expectativa era una recuperación después de una caída hacia 2016, una recuperación de 2016 adelante, pero el coincidente demostraba que el crecimiento se mantuvo sumamente plano, ¿no? Y entonces en esa lógica si nos vamos a la distribución del ingreso de un país tan inequitativo como México con 50 millones de pobres y más o menos 25 pobres extremas, pues obviamente ves que hay caídas en razón de no crecer prácticamente nada durante casi todo el sexenio pasado. ¿Qué era pasada en ese sexenio? Pues ya se imagina, ¿no? Y eso si lo quiere compararse exenalmente. Meses hacia atrás traemos mejores indicadores, luego obviamente abril y mayo pues son cuarentenas es errático completamente y sin embargo ventas hasta ahí serían ilegales por la cuarentena de su comunidad. Y este y luego ya recuperaciones, ¿no? Y al final del día si hay una recuperación, o sea 34, 42, 62, 72, 77 mil, ¿no? Entonces está bien, vamos recuperándonos, pero el ritmo es lento y de otro un contexto que viene a la baja de cualquier forma. Entonces, nuestro sector automotriz en ventas descuidadón, que no les sorprenda que no haya nuevas inversiones en agencias de coches o incluso cierren algunas en una de esas. Nos vamos a este regalo de Inegi publicado hoy, es la primera vez que muestran esto que se llama Resultados de cuentas Sectoriales Institucionales de México al primer trimestre de 2020. Primer trimestre previo a pandemia, aunque le tocó seis diiguitas, porque empezamos el 25 de marzo, pero pues esto es enero, enero de marzo. Entonces, ¿qué nos dice? Transacciones reales financieras realizadas en distintos sectores de PSI sobre PIB trimestral y en los tres métodos de cálculo, producción, gasto e ingreso. Pero nos vamos a resultados. ¿Cómo se compuso estos sectores? Aquí está el gráfico. Ahí está. Composición de PIB por sector institucional, primer trimestre de 2020. Ese 11, o sea, esta parte, mira, es un número de cartas. Este, azul, 44.6% sociedades no financieras. Cualquier tipo de comercio y servicio en términos societarios. En materia de sociedades financieras, ese 12, aquí está lo que nos muestra, 4.2% del PIB del primer trimestre. Gobierno federal, ¿qué peso tuvo? Ese 13, 8%. ¿El gobierno tiene tan poco peso en la economía? ¿En serio que así es? Quienes movemos la economía somos los mexicanos, los ciudadanos, o los agentes económicos, seamos individuales o subordinados, o sea, empresas o empleados. El gobierno tiene una participación del 8% sectorialmente. Es un peso importante porque cuando crece hay derrama y se contrae, hay acotamiento en el flujo económico para el resto de la economía. Y luego, cuando derrama, implica que cobró impuestos. Si sube mucho sus impuestos, puede derramar más, pero nos afecta al resto de la economía. O sea, vamos viendo los complementos. Bueno, ¿cuánto gastaron los hogares en la economía? Ese 14%, el 34%. ¿Quién manda en la economía? Las empresas no financieras y los hogares. Son el peso principal, contabilizando 79% de la economía sectorialmente. Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, ese 15.9%, poca actividad altruista, y luego impuestos sobre productos en neto 7.6%. O sea, este le pertenecía a los amarillos, a los azules y a los naranjas. Es IVA, ISR, Yeps, etc. Le echó gasolina en vez de tener una consideración de derrama de gasto de hogar por pago impuesto. Compró algo de la tienda nodo comida, le cobraron IVA, a menos que sea en restaurante, le cobraron IVA. Una empresa invirtió, le cobraron IVA. O pago ISR el ganar dinero, si es que este año no estamos ganando nadie, nada. Y los bancos, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a tablas. Estos son los números, es la misma indicación que les señalaba, pero ingreso disponible. En materia de ingreso disponible, la economía interna tiene para el primer trimestre de 2020 6 billones de pesos. 6 billones con B de banco, no los billions gringos, sino billones en español. O sea, millones de millones, perdón. Sociedades no financieras con 392 mil millones, 6.5%. Sociedades financieras 340 mil millones, 5.7%. ¿Cómo? Si acá su impacto es menor, claro, pero es el influjo de recursos. Gobierno federal, 725 millones, el ganón fue el gobierno esta vez, 12.10%, pero los hogares por encima, somos los que más necesitamos el dinero para gastarlo y comer, 4.3 billones, 73% prácticamente, y los impuestos, ahora las instituciones, estas infinitas de lucro, 172 mil millones. Entonces, aquí el dato errático es que las empresas empiezan a ceder en su escenario de casi 700 mil y luego, y digo, nada más, vean el cierre de, bueno, del trimestre anterior de un año atrás. O sea, hay ciclicidad, ¿no? Pero en lo financiero si hay afectación, gobierno si le va mejor, mejor recaudación, se lo pasan resumiendo eso, y que no está mal, ¿verdad? Porque cobren los impuestos que deben de cobrar, pero, pues, así como que, guau, pues. Materia de endeudamiento o préstamo por sector institucional no financieras. Despréstamo, iba a decir, ya me iba a entrar a una palabra. Eliminación de pasivos, ¿no? Por 132 mil millones de pesos en el cuarto trimestre y eliminación de pasivos por 132 mil pesos en el tercero, en el primero. No, esta es adquisición por el rubro, ¿no? Este, sí, endeudamiento por 432 mil, o sea, las empresas no financieras tienen un endeudamiento por 432 mil millones de pesos, o un año atrás fue 623 mil, así que su capitalización está bien. Pudieron haber accedido a financiamiento en el segundo trimestre, probablemente lo hicieron para sobrevivir a no tener ingresos, ¿no? 105 mil, las financieras, las financieras subieron su endeudamiento, aguas, ah, no es cierto, no, perdón, pero no la subieron, no bajaron, porque al ser positivo baja. Gobierno también tiene un desendeudamiento, esa es la palabra que estaba buscando, pero menor al de un año atrás, recordemos que sí hemos detectado este año que hay deuda pública, por supuesto que la hay. Hogares, 404 mil millones de pesos desendeudado, 109 mil desendeudado para primer trimestre de 2020, instituciones altruistas, 98 mil millones desendeudado, son entidades tanto hogares como las altruistas con poco endeudamiento, ¿no? Y este, resto del mundo, 3 mil 102 millones que tiene ahí de impacto. Luego viene, ¿dónde quedó? Un mecanográfico, comparativos de primer trimestre para la movilidad, ¿no? La economía con un sesgo de caída ligero, aquí vamos al primer trimestre, no lo puedo iluminar, más profundo para no financieras, antes de cuarentena, positivo para financieras, bancos y demás, negativo para gobiernos, pues a la par de las no financieras, pues obviamente, ¿no? Les cae un poco al gobierno una actividad económica, hogares menguando la estabilidad, o sea, empezando a debilitarse y las instituciones de beneficencia pública a la baja. Luego, bueno, eso ya es el mismo de antes, tablas por método de ingreso, ¿quién ganó el dinero a salariados? 6.6 billones billones de pesos, ¿no? Con la participación de 27.3% del PIB de ese año, ¿no? Esto es anualizado, es el un año. Impuestos de importaciones, 2.1 billones de pesos, sobre todo en materia de IVA que a 6.000 maquilas, a 2.000 maquilas estarán cobrando y luego importaciones definitivas, por supuesto. Subsidios a la baja, o sea, bajaron los subsidios, pero no respecto a un año atrás, solo respecto a la primera vez anterior. Excedente bruto de operación, 10.3 billones de pesos y luego ingreso mixto bruto, 5.3 billones para los 24.3 billones de pesos que valdría la economía en el primer trimestre de 2020. Y luego el ingreso disponible bruto para estos agentes no financiera hasta 192.000 millones. Este ya lo habíamos comentado en el anterior. Lo principal es en hogares. Aquí las proporciones. Remuneración de salariados son los principales receptores, bueno, no los principales, pero uno relevante, excedente bruto de operación 42.4, ingreso mixto y luego otros impuestos, uno para llegar a 92.4, más los impuestos sobre productos que son IVA para llegar a 100 de PIB y luego el ajuste por remuneraciones netas con el exterior, rentas netas con el exterior, la ganancia de inversión extranjera y transferencias corrientes netas al exterior para llegar a un ingreso disponible de ruto de 98.8 puntos, que está por debajo de tendencia años pasados, de trimestres pasados, pero del del año anterior está por encima. y finalmente, ¿qué más? ahorro bruto, este, tenemos para primer trimestre de 2019 un ahorro a la baja de 1, de punto 1 puntos, ¿no? con respecto al año anterior podría entender, ah, no, perdón, con respecto a esas acá arriba, este, en materia de salvo, pero en materia del total del ahorro es 22% del PIB, un año atrás era 21.3 y luego atrás 22.9, así que, pues, ahí más vamos a estable, pero a la baja a través de los trimestres, o sea, empezamos a echar bolsa, mano a la bolsa de los ahorros, renta propia de la, de la propiedad neta del sector institucional, también la participación en la renta o ganancia a la baja en materia de, este, empresas no financieras, al alza en materia de financieras, gobierno federal a la baja, hogares al alza de manera fuerte. Y, finalmente, financiamiento de la inversión, primer trimestre, este, lo que fue el ahorro, transferencias de capital, activos no financieros 22, necesidades de financiamiento para 3, puntos porcentuales, adquisiciones de activos 79.3, emisiones de pasivos 79.3, préstamo neto cero. Esto es 2020, primer trimestre, en la escena, en la escena para explicar la disponibilidad de esto y el uso de estos recursos. y, bueno, pues, ya es en esencia lo que tenemos que mostrarle. Yo voy a ir al último corte en radio, sigo aquí en redes, no se vayan, sigan solo los negocios. Y, bueno, pues, este rubro más que nada nos ilustra, más que tendencias, el estadio de las cosas, ¿no? O sea, digo, aquí está muy interesante ver el valor de cada agente económico en su clasificación sobre la economía, ¿no? Entonces, las sociedades no financieras y los hogares son los que más pintan para estos efectos. Ya veremos los otros puntos. Acá déjenme un nuevo indicador a la P de Dallas. Bueno, es cada uno. Cada uno lo déjenlo. K1. Vamos a la economía de Dallas. Así muy rápido ahorita. Primero el BorderPlex y ese es nuestro resumen que vamos a ver, ¿no? Este lo tiene tabla así que va a ser pura. BorderPlex, este, 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 그래요, no ventas de casas, no vasculina, no petróleo, no intercepta y luego finalmente va, no se estuvo pintado, Gracias. No escribe WhatsApp, por la que no me ha caído, porque si no no sabemos cuándo regresamos. Ahí estamos entrando al aire. Y bueno, entramos al aire para hablarle de BorderPlex Business Barometer de UTEP, que hace el doctor Thomas Fullerton. Y bueno, pues, perspectiva de caída doble, ¿no? El índice del ciclo metropolitano de negocios del Banco de la República Federal de Dallas para el paso, crisis de nuevo en julio, pero se mantiene muy por debajo de años atrás. También hay bonos y treasury bills, o CETES, vamos a decirle, pero estadounidenses, con tasas que confirman vulnerabilidad económica. La curva de la tasa en U para 12 meses da más vista de una posición tradicional en los meses recientes. Lo que es el índice de estrés económico de las hogares del paso se mueven ligeramente en el mes de julio, ¿no? Agudamente. Las ventas de casas suben de manera fuerte en julio y sobre todo también las de unifamiliares, ¿no? Este, la gasolina regular sin plomo, 2,07 el galón en julio en el paso promedio, 56 centavos abajo del promedio de 2019 de julio. Y el petróleo de Texas, West Texas Intermediate, el principal referente, 40,71 para el galón de 42 barriles en julio, más de 16 dólares un año atrás. O sea, recuperó el petróleo, ¿no? Ligeramente, pero estamos por debajo del valor presupuestal de la mezcla mexicana y eso puede ser preocupante para el presupuesto gubernamental de este año, ¿no? Mercado laboral es en el mercado, el condado de Doña Ana, la tasa de desempleo 13%, este, la fuerza laboral civil de Las Cruces se contrae cerca de 6 puntos respecto a julio 2019. Las estampillas, las estampillas en Nuevo México, en Doña Ana, crecen más de 2,700 personas los receptores que se considera que va a crecer también en agosto. En el paso bajo se cree que es mucho por el estímulo federal de recursos que brindó el gobierno de los Estados Unidos y que, pues, evitó que la gente tuviera que recurrir a estampillas, pero todos tuvieron que recurrir a una polio. Y finalmente para Juárez, la debilidad del peso vuelve a ocurrir en julio, donde la tasa nominal sube a 22,48. Este, la diferencia de 25 puntos base de lo que es esta tasa de precios de restaurantes que hacen comparativa en el paso en BorderPlex, pues, pues, ocurre alrededor del escenario de, o sea, se determina con ello la tasa de, tipo de cambio es real, no la nominal, que es en pesos, la real es en un porcentaje, y bueno, pues, aquí se ve la tasa separada, la separación de tasa, ¿no? Este, hay recuperaciones parciales en el cruce de vehículos y personas en los puentes. Hay, este, comercio total en el distrito de aduanas, creciendo, ¿no?, a números de previos de la pandemia en junio. Esto se ve paralelamente con el número de camiones que cruzan. Y, en fin, ese es BorderPlex, una economía que se recupera, pero que sigue débil y, por lo tanto, pudiera volver a caer. Y ese es el punto de temor. En principio, la actividad cual es reflejada con los datos comerciales y una ligera depreciación del tipo de cambio a partir de un escenario de datos reales que ayuda al sector exportación, haría pensar que hay una recuperación, ¿no? Hay más camiones cruzando, nuestro producto se abarató, con nuestro costo operativo en México, en Maquilas, por ejemplo, pero dependerá mucho de lo que pase con nuestros clientes en los Estados Unidos. Nos vamos al libro Bage de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como una especie de resumen económico. Y, bueno, pues, con el crecimiento de las infecciones de COVID-19 en los 11 distritos que disrupta la reestructuración económica o la recuperación económica en algunos sectores y el gran riesgo de lo que es en corto plazo se destaca, ¿no? La actividad manufacturera contribuye a expandir y los volúmenes de préstamos del sector financiero, pues, de alguna manera, al sector de servicio que declina en julio. O sea, esos dos primeros crecen, manufactura y financieros, pero el servicio en general declina o cae, perdón, cae en julio. Este, las ventas al menudeo caen ligeramente en julio, pero se estabilizan, no, caen fuertemente en julio, pero se estabilizan en agosto. La actividad de energía se mantiene depresiva y es que a 40 dólares el barril de petróleo sigue estando golpeado el petróleo, sobre todo por cuando llegó a estar cerca de los 30 dólares. Entonces, necesita más fortaleza para recuperarse más fuerte el sector energético. Y luego, por otra parte, con cuarentenas parciales, pues, no hay tanta demanda de energético, ¿no? En principio. Y luego, un verano caliente tampoco ha ayudado mucho para tener la perspectiva de que el invierno vaya a ser suficientemente frío y se haga una demanda de hidrocarburos para entonces fuerte, ¿no? El empleo se mantuvo estable relativamente. Y luego, bueno, pues, tenemos el costo de insumos que crecen modestamente mientras los precios estaban flat, ¿no? Podemos decir, sin movimiento, planos. Los pronósticos se mantienen en ciertedumbre con muchos contactos de las encuestas que desarrolla la Fed expresando preocupación por los nuevos casos de COVID y obviamente que esto resulte en dilución de negocios. Me preguntaba una compañera periodista de aquí de la Casa Radial de 1300 AM sobre el semáforo amarillo de Chihuahua, ¿no? Y me decía, bueno, por un lado es suficiente para recuperar nuestra economía y, dos, no es demasiado riesgo para el tema del COVID. Obviamente yo no sé mucho de COVID más allá del tema de la preocupación y de la información que se lee en algunos medios que me gustan o que confío. El medio del asunto es que la incertidumbre se mantiene. O sea, el semáforo amarillo en Chihuahua puede implicar, sí, una recuperación económica. Hablaba con un cliente que tiene un salón de eventos en la mañana. Estábamos viendo que el decreto del gobernador del lunes dice que hay que sacar una certificación para salones de eventos. Y en la Secretaría de Salud no saben el tema. Entonces, dice el decreto que es con ellos. Entonces, y luego ayer alguien cercano a este cliente le dijo que, dijo que en Profeco, ¿qué carajos tiene que ver con Profeco con dar una certificación de salubridad para un salón de eventos, no? Pero, pues, vamos a investigar. En medio de las buscas no hay certeza ni en los enunciados del gobierno ni en las dependencias. Otra que me pasó hace unos días, sí saben, de las maquilas, ¿no? Que tienen que pagar una certificación IVA-JEPS que antes era gratis, pero no sucede que el gobierno interpretó actual que no era gratis y que tiene que pagarse. Y entonces, este, en esa posición, pues, ya dijimos que hay que pagar como 30 mil pesos por año, por cinco años, más cargos y actualizaciones. Son entre 200 y 300 mil pesos por maquila que tenga certificación IVA-JEPS. Y ya dicen las maquilas, hoy dicen constitucional, no hemos coincidido en ANAD, etcétera, evaluando cómo defenderlo. Pero llega una maquila y dice, y esto me entero por un banco, o sea, ni siquiera la conocí directamente yo, la maquila. O sea, llegan al banco y dicen, oye, ¿qué vamos a pagar esto? Y no hay cómo pagarlo. Porque no está habilitado en los portales bancarios, en banca de líneas, ni en los bancos con los cajeros, un mecanismo para pagar años atrás de una certificación que ya ni existía porque era de la NEC, se sacaron de la marca que era de esta certificación IVA-JEPS. Y bueno, en fin, ya saben, el gobierno empezando las cosas sin mucha preparación para los efectos, ¿no? Y entonces, todo esto genera incertidumbre, ¿no? Y esta incertidumbre, al final del día, pues nos lleva en esta posición de decir, ok, ya salgo y reactivo a economía, y si me enfermo, y sin darme cuenta, como ha ocurrido a algunas personas, ya enfermo, me doy cuenta que sí tenía diabetes o cualquier cosa, y se me complican los escenarios. Y si se satura en los hospitales, el asunto de la pandemia no se ha acabado. Y probablemente no se acabe en mucho tiempo, un año más o menos, al menos hasta que se distribuya la vacuna a nivel global. Y en serio, no estoy jugando a nivel global. Porque podemos vacunar a los mexicanos, pero mientras sigamos teniendo interacción con el exterior que no va a parar, pues obviamente podrá haber propagación de infección local. Y dos, no tenemos certeza todavía cuánto va a dar de inmunidad la vacuna, así que, pues, ¿cómo vamos a poder saberlo? Y tres, es un año. Y entonces, en el año pueden pasar mil cosas. Dos, la actividad económica, ¿va a ser suficiente esto? Claro que no. Podríamos poner el semáforo en verde en este instante y no nos bajamos de la realización 2020 y de la lenta recuperación. Porque no hay incentivos de política pública que se apliquen al respecto, o los que hay son ineficaces, o en el global las políticas públicas no están siendo lo suficientemente atractivas para el sector empresarial para invertir. Y la muestra, lo comenté yo hace unos minutos, con el tema de indicadores de confianza de los empresarios. Entonces, regresando a nuestra región, nuestra economía dependerá de cómo se mueva Estados Unidos. La del paso de cómo se muevan ciertos aspectos propios y ciertos de Juárez. La de las cruces igual. Entonces, en esa lógica, el planteamiento del estudio del barómetro de BorderPlex hace ver que las condiciones están demasiado débiles también aquí. Mejor que en el resto de países en global, en muchos indicadores, pero débiles. Y esa debilidad genera incertidumbre. Que incluso un semáforo amarillo como el que tenemos ahorita, o verde, lo elimina. Así que, ¿qué hacer? Bueno, en un minuto se lo digo, en la esencia, seguir informándose, tener todas las precauciones conducentes para coronavirus o COVID-19, con el objetivo central de evitar que se propague en mi negocio, con mi personal, con sus familiares y sus amistades, y en su caso con mis clientes. Y apuntalar tu inversión. En recesión, es el momento de invertir. Con la información adecuada y la prevención suficiente, podemos enfocarnos a empezar en qué invertir. Sí es momento de invertir. Pero, obviamente, hay mayores riesgos que en otros momentos y no hay apoyo al gobierno. No le importa al gobierno, ni le va a importar al gobierno. No te preocupes. Ni el federal, ni el estatal, ni ninguno. Oye, que ahí está el apoyo ese que da el gobierno estatal con los subsidios. Ni su página sirve bien. Mandan correos diciendo, oye, corrige tal cosa, entras a la página a corregir y no hay nada que corregir. No hay ningún punto señalado, ningún ícono que te lleve. O sea, todo errático, ¿no? Y el municipio, pues no tiene ni nada para apoyar a nada. Entonces, es momento de invertir, sí. Las tasas financieras están bajas, quien tiene acceso al crédito, pero hay que hacerlo con mucha más información y detalle. Esto lo hablamos de Solo Negocios. Mañana Utec y el viernes los jóvenes de Solo Negocios que van a estar participando con nosotros. Y bueno, pues lo invito a continuar a la actividad a 7.3171. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Arturo. En cabina, que la pase excelentemente bien. Por alguna razón, yo ya no puedo regresar el audio, así que le despido. Que la pase excelente. Gracias. 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 Gracias.